Una moderna, una antigua, una más o menos. Vamos a entrar de lleno entonces. Vamos a ver la coreografía de Luciana escuchando diversas canciones de la cumbia y vamos a ver si coincide o no con lo que dice Gaby Frasantes. A ver. ¿Ves que sí? Porque me encanta, te muevo. Mirá cómo te lo actúa. Ella sería violeta. Mirá, ¿ves? Porque. Te lo digo yo. ¿Quién es? Justo, mirá. Llega mi corazón y hay chapa. Tata. Ahí va. Mirá. Perfecto, chicos. Encastró justo. A ver con otro, a ver cómo se iría. Me colgué con la de Karina. Mirá, mirá, mirá. Mirá, me recuerdo que quedaron de los... Así va, justo, mirá, sola. Perfecto, también. Sola. Que no soy. Olvida todo. Olvida todo. Esto es lo que salió al aire, ¿eh? Sin editar, material sin editar. Ahí está. Es verdad, quizás. Otra canción, otra canción. Crucesa, pues. Chao. Ay, justo, mirá. Ja, 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 ja. Tata, 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 tata. Pero, perdón. Marcadísimo. Esto es no tener oído. O puede ser que realmente la coach es espectacular y hace una coreo que puede ir con cualquier tema. No, eso que bailan, que no están bailando con el tema de la princesita y están bailando libre, sin escuchar ninguna canción. Y ahí va la princesa, mirá. Claro. No, y además que los tres temas que pusieron son los tres totalmente distintos unos con otros, chicos. Hicimos una cumbia moderna, dos vintas. Tienen que tener el petiso, está más como para hacer más cuartitos. Yo, la verdad, voy a ser completamente sincero y responsable con mi lugar de conductor. Yo no tengo idea del oído musical, del ritmo, de todo esto. Así que yo dejo en ustedes. No, yo te digo la verdad, lo que valoro primero es que se está animando al acting, que antes no lo hacía, lo está haciendo. Pará, 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 te vas a animar al acting. Después de 87 bailando, ¿en qué estamos? ¿Cómo que no? Bueno, pero yo no la veía. Bueno, pero se está animando a hacerlo con todo, al 100. Digo, arrancó con un acting de cuatro o cinco, ¿cuántos? No sé, cuatro o ocho mínimo, con el tema de la silla. Lo digo un joda, ¿eh? Para mí es una gran actriz. Las cámaras ocultas que hizo, perdón, espectaculares. Sí. Pone a Franchella. Espectacular. En las obras que hizo con Davope, espectacular también. Lo único que sí a veces, el tema del abuso de acting, es como que torra un poco. Porque significa que estás como choreando un poquito de ocho para no bailar. ¿Entendés? Da esa sensación a veces. La mesa y el bar, chicos, y la botella de whisky como en las obras de teatro. Ya está. Yo uso hoy algo así. Yo también. A vos ya te lo avisé. No, 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 pero no tiene acting. No tiene acting. Es un brindis nada más. Yo hoy meto un acting. Yo hoy voy a hacer... No aprendiste de tu amiga, Nacha. Es festivo. ¿Qué te dijo, Nacha? Que no usen elementos escenográficos cuando no son necesarios. Yo no pedí nada. Es un homenaje a vos, algo que te gusta a vos, te va a gustar lo que voy a hacer. Ay, ya. Oye, esta noche soy Mia Colucci, ¿entendés? Esta noche somos... Bonita, bonita. Rebelde Boy. Te va a gustar, te va a gustar, te va a gustar. Porque esta noche, finalmente, bailo la cumbia en la Academia, en Showmatch. Y también voy a estar bailando Celeste Muriega, nuestra compañera. Es que ayer, por supuesto, no entró, porque si entraba no era Celeste Muriega. Exacto. Como para seguir el karma del 2015. Me copa, me copa. Y va a estar bailando, finalmente, también, Julieta Nair Calvo, que vuelve a la pista después.